¡Escondrito Callecero! ¡Escondrito Callecero! ¡Escondrito Callecero! ¡Escondrito Callecero! ¡Escondrito Callecero! Tienes veces que le dije, cuando hacían el amor Siento dices, que es un relleno a aquella Buenas noches a ti, la ayuda a nadie la lloró La esperanza eres para todos los días a ti, la otraulan la lloró No con esto te llevo bastante nuanced Hola chamberas en día Definición que te guíe 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 dale, Spato, dale ¡Vamos! 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 Grito Callejeros San José California a huevo ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!